está quemando aquí en las montañas y todo vaya viene más el humo ya más fuerte viene tapando todo nadie paró de trabajar a pesar de que la lumbre venía cerca todos siguieron trabajando y ya está escureciendo ya no se mira son van a ser a las 5 y ya no se mira ya se ve noche por la quemazón que está quemando ahí el cerro y ya no se mira